consejos básicos que ustedes deben tener muy sencillo que la imagen siempre sea como lo más limpia posible entonces les voy a mostrar algunas de las imágenes que he tomado con el celular son limpias, esto se llama generar textura que sencillamente se acerca uno mucho a un producto independientemente que se corte y se genera la textura esta es una fotografía normal, esta es una fotografía que tomé a un anillo pero entonces la tomé sobre una chaqueta, una chaqueta que tenía y ya, ahí se genera la textura ¿ven? esto es porque son chocolates artesanales y se ven muy bien entonces si se dan cuenta los chocolates artesanales están cerraditos en un plano cerrado esta es de la casa de las aguas, es muy sencillo también si se dan cuenta todas las fotografías a pesar de que no me crean si son tomadas con un celular pero el enfoque se da sencillamente en el producto esto se está dando en el producto ¿si ven? ahora, por aquí yo tengo una de una artesana pero entonces la maneje en tres tiempos la artesana tejiendo el sombrero las manos de la artesana y el sombrero ¿ven? entonces ahí ya tenemos perdón ahí lo siento que buena con ustedes ahí ya tenemos tres opciones para desarrollarla ¿bien? estas fotografías en realidad ninguna tiene edición pero ahí ustedes se van dando cuenta, digamos lo que se va desarrollando aquí es lo que yo les decía que digamos el encuadre y todo lo que ustedes van a desarrollar en una fotografía puede ser bastante interesante si en la artesana casi en el centro ahora miren como la colocamos de lado y cambia la imagen totalmente son cambios de imagen bastante interesantes y es la misma artesana en el mismo lugar ahora, esta de la artesana si alcanzan a notar es una fotografía muy brillante entonces no nos funciona bueno cerrando, concluyendo la parte de fotografía no sé si ya tengan más preguntas porque en fotografía en realidad hay mil cosas para aprender perfecto, mira tenemos dos preguntas bueno como también dos opciones para que tú puedas ahondar más en el tema una la hace Laura Jimena de Sierra y nos dice quiero saber sobre técnicas para las joyas para que se vean brillantes y bonitas si las conoces y Nisha Mendieta nos dice hola, muy interesante quiero preguntar ¿cómo le cambio el fondo a una imagen? bueno la primera, la de las joyas bueno la de las joyas es bastante complicado porque las joyas tienen una característica y es que son muy 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 pequeñas entonces con las joyas sí tenemos que hacer bastantes cosas les voy a activar un segundito la cámara no sé si me consigo aquí una joyita un segundito le voy a abrir acá la ventana por favor si quiere un segundito listo espérame un segundito porque si esto toca explicar con la práctica bien listo bien así está bien listo les voy a activar la cámara para que lo puedan ver listo bien ahora resulta ser que casi siempre que tomamos las fotografías de las joyas nos quedan así ¿por qué? porque no sabemos cuál es el límite de mi celular les voy a mostrar con otro teléfono que tengo acá ¿qué hace uno normalmente? pega el teléfono ¿qué? porque cree que se ve bien de cerca pero resulta ser que los celulares tienen un límite de enfoque entonces vamos a tratar de desarrollar esto listo ahí les vamos a tomar la fotografía espérate me acuerdo acá listo bien ahí voy a tomar la fotografía bien ahora tomé la fotografía pero ahora lo voy a abrir en ¿cuál puede servirme? vamos a el Snapseed bien entonces ahora vamos a abrir la fotografía en el Snapseed bien ¿qué vemos acá? vemos un fondo vemos el teclado del computador vemos una serie de cosas que nos entran a fallar entonces lo primero que tenemos que hacer es recortar la imagen mira y no me estoy demorando mucho bien listo ya recorté la imagen si te das cuenta aquí que la imagen quedó enfocada a pesar de que estaba lejos ¿qué pasa? cuando tú acercas el teléfono cuando tú acercas el teléfono a esto el teléfono tiene un límite de enfoque entonces ese límite ¿cómo lo atacamos? sencillo nos alejamos un poco que esté bien enfocado y sabemos que en la edición posterior la vamos a recortar mira digamos aquí y nos damos cuenta ya cómo vamos ahora tú me dices que quieres que quede con brillo entonces la vamos a manejar el exceso de brillo tampoco es bueno pero ya sabemos que tenemos el brillo tenemos el brillo le vamos a dar un poquito de contraste le vamos a dar por aquí está sombras por aquí están las sombras ¿me leen si ven? y ya nos está quedando una imagen muchísimo mejor entonces Laura si te das cuenta y puedes ver en la pantalla la imagen queda bastante bien sin ningún inconveniente y ya puedes digamos ofrecer los aretes ¿qué es la cuestión? mira lo hice sobre la base del computador si te diste cuenta con la iluminación natural que es lo mejor que uno puede tener porque la luz no se ve exagerada para nada y sencillamente maneja mucho lo que se estaba la cercanía para que no se desenfocara y ya entonces pues digamos esa es la primera la primera la segunda bueno la segunda si es un poco más complicada porque si hay opciones de recortar el fondo Photoshop la tiene pero ¿cuál es el inconveniente? el inconveniente es que recortar el fondo de una imagen la verdad es bastante complejo para que quede bien hecho no es tan sencillo y además algunos fondos de imagen digamos son muy complicados como podemos ver aquí en los huerregues los huerregues son fondos de imagen muy 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 complicados entonces ¿cuál es mi consejo? tanto no es una llamada que pena entonces ¿cuál es mi consejo? utilicen si lo quieres todo sobre fondo blanco o sobre un fondo de un solo tono mejor que lo manejes sobre cartulinas cartulinas de todos los colores me parece como la mejor opción porque en realidad en el recorte yo si te digo no mira tú haces la opción en Photoshop abres la máscara con la máscara en Photoshop empiezas a recortarle y le borras el fondo en 20 minutos perfecto pero si no eres un usuario avanzado pues te va a costar un poco desarrollar este tipo de cosas listo tenemos varias preguntas ¿quieres que te las haga una vez que te indignas con la vida? sí mejor para así cerrar foto perfecto María Fernanda Rodríguez para marroquinería ¿se deben usar tonos de fondos oscuros o tonalidades claras para resaltar el producto? tú lo dijiste son tonalidades claras porque los productos siempre tienden a ser cafés y oscuros entonces lo mejor es el color contrario mira si tú te vas aquí lo mismo a nuestro círculo cromático colores colores contrarios contrarios esta es una opción no tiene que ser una regla exacta entonces cuando hablamos de imágenes tenemos diferentes tipos entonces estos son los colores complementarios ¿qué quiere decir? que es un color que ayuda a resaltar tu producto entonces si tu producto es de color naranja le puedes colocar un fondo azul si tu color es amarillo le puedes colocar un fondo morado es un ejemplo pero si lo que tú quieres es que la imagen se vea totalmente limpia lo que puedes desarrollar inmediatamente es fondos claros fondos claros ¿a qué me refiero? una pared es un fondo claro digamos te voy a mostrar acá mira digamos este producto es oscuro pero sobre el fondo plateado se ve bastante bien yo por aquí tengo una imagen mira es un collar que vi y le tomé una fotografía el collar tenía mucha textura y era muy oscuro entonces ¿qué hice? lo coloqué sobre una textura de una pared blanca mira digamos estos huérrigues son de mucho color mucho contraste mucha textura y lo colocamos con el fondo de una pared de ladrillos amarilla mira lo de los balones de mongui creo que estos son los mejores ejemplos para ti porque son como el color del cuero mira como se resalta cuando el fondo es un poco más claro si es que este trata de competir pero mira con los oscuros lo interesante que se ve este yo creo que es el que uno diría si está linda la foto pero no no está bien hecha no está bien hecha por la sencilla razón en la que el fondo es de tonos amarillos naranjas y cafés y el balón ¿qué colores tiene? amarillos naranjas y cafés entonces es como si tú sumaras uno más uno se ve una sola imagen pero caso contrario mira como se ve con el amarillo que resalta bastante o como se ve con el café oscuro que resalta bastante ¿listo? entonces mi opción es que trabajes mejor con colores claros ¿listo? listo tenemos otra ¿la marca de agua de fotor se puede quitar? sí cuando pagas sí cuando pagas se puede quitar pero de todas maneras hay unas opciones gratuitas que sí te las dejan bueno mira Luisa Rodríguez Luisa Rodríguez nos pregunta ¿cuál es la resolución en píxeles perfecta para una foto para que no quede tan pesada? wow esas preguntas están muy buenas listo no es muy sencillo para redes sociales que sea más de mil píxeles mil a mil quinientos está perfecto porque una cámara fotográfica en alta resolución te está tomando de dos mil a seis mil píxeles de tamaño en cambio en el teléfono tú te das cuenta yo creo que mil píxeles está perfecto de tamaño ¿sí? porque te funciona para todo no es muy pesada pero tampoco te resta calidad si la bajas a setecientos seiscientos quinientos doscientos píxeles muere la imagen totalmente ¿por qué? no te pesa casi nada pero la calidad de la imagen se ve bastante castigada perfecto bueno mira nos dice Silvia Carbajal por favor ¿puedes darnos alguna recomendación mínima de cámara de celular? ¿alguna recomendación mínima? ¿cómo así? no entiendo ¿algún consejo? ah tomar fotografía con celular algo mínimo recuerden que la charla que realizamos hace quince días tuvo que ver con fotografía nos invitamos a que la vean en www.artesanidaddecoronda.tv pero Camilo nos va a dar acá un consejo Camilo uno rápido listo muy sencillo y es la mejor vamos a acabar a Elizabeth pero pues está Elizabeth por una sencilla razón si ven las luces al fondo estas luces que se están viendo si ven que se ven como destellos es lo más sencillo de este planeta ustedes toman el celular y le limpian la cámara es una bobada miren con grasa porque ya le pasé el dedo por encima ¿qué pasa? miren ahora la voy a limpiar la vamos a limpiar la vamos a limpiar ram esperemos no rayar la cámara y miren cambié de ventana si ven como cambia automáticamente esa es una las otras yo voy pensando pero no en realidad no son tan complicadas exacto si ven esta grilla que está acá esto se llama una grilla si ven las líneas que están aquí mirenlas 1, 2, 3, 4 y me generan no adecuados ¿qué debemos hacer? sencillo ubicar los elementos en las intersecciones y casi nunca en el centro entonces les voy a dar un ejemplo y vamos a tomar una foto para este productazo que nos encanta raro ¿si ven? entonces una fotografía a un vaso de tostado ahora una fotografía diferente a un vaso de tostado ahora si se dan cuenta cuando lo coloco a la izquierda estoy utilizando la ley de tercios cuando lo coloco en el centro no la estoy utilizando ¿qué pasa? al utilizar la ley de tercios lo que hago es que le doy más intención a la fotografía miren miren en el centro en la ley de tercios en el centro en la ley de tercios en el centro no me estoy utilizando ahora sí ahora otra opción es cuando ustedes generan texturas entonces resulta ser que mi producto artesanal lo quiero que sea bonito entonces genero una foto de un fondo de textura aquí está con el celular ¿listo? miren la fotografía que generé solo con el fondo de la textura ¿ven? entonces ahí se empieza a desarrollar muchísimas cosas ¿qué es la cuestión? lo que yo creo que es el mejor consejo que les puedo dar no le tengan miedo a tomar fotografías tomen a lo que sea a todo miren este es el forro de un celular esto es una cámara miren y ahí puedo generar una textura en el vaso de tostado puedo generar la textura miren un saco puedo generar una textura una artesanía todo lo que ustedes quieran puede generar texturas y eso es un recurso supremamente valioso e importante y no le tengan miedo si ven a un comprador díganle venganos tomamos una foto si ven un artesano o ustedes mismos díganle a alguien tómenme una foto haciendo joyería haciendo artesanía haciendo todo ¿para qué? para generar todo ese tipo de fotografías que les van a servir montones más adelante cuando estén haciendo eso ¿listo? bien y por último les voy a dar el ejercicio de la OECD ¿listo? esto es para que ustedes lo practiquen en la casa es un ejercicio que a ustedes les suelta mucho la parte de digamoslo así creatividad fotográfica para que ustedes lo puedan desarrollar es muy sencillo ustedes tienen que hacer las 27 letras del abecedario buscando formas en todo lo que encuentren entonces si quieren esperenme un segundito les voy a explicar es un ejercicio bastante interesante por una sencilla razón lo que nos obliga es a crear a buscar y a entender la fotografía miren digamos esta ¿qué letra vendría siendo? la L en letra pegada ¿bien? entonces miren la L en la letra pegada ahí ustedes empiezan a conocer las formas empiezan a conocer todo un sinnúmero de elementos muy sencillos que pueden hacer ¿qué es lo que no? podemos hacer trampa tomarle foto a las letras eso si sería trampa digamos hay una muy interesante acá una silla ahí creo que lo alcanzan a ver listo bien una silla de la silla voy a sacar la letra L vamos a ver si nos sale la letra L ahí está eso bien listo miren la letra L la saqué de una silla entonces a ver dónde ustedes esto ¿para qué? es un ejercicio fotográfico que digamos uno le coloca a a las personas que están aprendiendo fotografía para que suelten toda su capacidad fotográfica la verdad es bastante interesante y es bastante útil miren nomás con lo que yo tengo aquí una L y otra L entonces ahí puede funcionar listo yo creo que ya acabé ¿cierto? sí o tenemos más preguntas tenemos más preguntas ¿me complicadas? Carlos Montenegro listo retomando mi pregunta sobre colores en el caso de la madera ¿qué nos puedes recomendar intensificar el color? conservar el color original de la madera ¿algo sería imperdonable en una foto de productos de madera? sí yo creo que con la madera siempre se comete el error que cuando se intensifica el color tiende a verse naranja y se pierde el color de la madera entonces es que es complicado Carlos por una sencilla razón si tú la tomas en la calle la foto te va a quedar con mucho brillo en cambio si la tomas oscura en un lugar interno la foto te va a quedar muy hacia negro entonces ahí es donde digamos que hay que cuadrar muchísimo el ojo pero pues tú mismo lo dices digamos yo acá tengo esta textura de madera pero vamos a tratar listo tomo la fotografía y digamos que se va a ver pálida pero entonces yo creo que te tocaría a ti comparar el teléfono con la realidad para que lo vayas desarrollando porque no veo como una opción muy clara digamos que se vaya haciendo te explico entonces sería como algo así o sea como tener esto es más o menos a lo que yo me refiero tener como la foto de este lado y el color real de este lado entonces prácticamente te tocaría editar un poco el tono de esta foto hacia naranjas para que te dé el tono de la imagen digamos para que tengas como un poco más de claridad y pues lo que siempre nos dicen madera sobre madera nunca se hace entonces tú tener un producto de madera y colocarlo sobre una mesa de madera para mostrarlo no se debe hacer siempre tiene que haber un fondo neutro entre los dos y y y y y y Gracias.